Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper, súper, súper bien. Ustedes saben que aquí estamos, para darle un miércoles no de risas. Señores, mil, mil ciento y pico de suscriptores. Gracias, gracias, gracias. En esta durada de Winnie Sesión Oculto, el contenido más perfecto que han visto. Tenemos a un invitado de honor que tenía un tiempo que se me había desaparecido, pero volvió a parecer y es una persona que yo, 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 amo. Sin más preámbulos, vamos con la intro y después se lo enseñaré. ¡Ey! ¡Ey, señores! Yo no soy de desapueblan de Jaron Pujols. ¿Sí? No, la pareja. ¡Oh! ¡Rompame mi pie! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hemos vuelto! ¡Fachazamos, ya que lo que! Para dar un resumen, Jaron fue, eh, siempre será la persona que me impulsó a hacer esto. Entonces, eh, sin más preámbulos, vamos a explicarle a Jaron a qué él vino al canal. Bueno, me pidió que iba a ser sincero. A mí me pasaron un plato aquí de que yo llegué. Este es mi canal. Entonces, ¿tú me vas a dar por qué? De duda. Nuestra producción nos va a hacer un grupo de preguntas, eh, las cuales debemos de responder. Quien responde primero, gana. Quien no responda, ¡Pah! Un plato de crema, con crema de frita. Si tú no quieres, comente la que, pues yo no tengo problema. Eso no, yo no creo que ese puedo. Vamos a iniciar con las preguntas, ¿no su querido amigo? Eh, 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 si yo pierdo en este canal! ¡Ay no! Mentira, la de sin trama, yo no soy tramposa, aquí yo tienes una gana, no importa. ¿Cómo se llama la serie en la que el protagonista es artista y engaña a la otra protagonista para hacer que su carrera? ¡La reina del flow! Pero deja que se mire la pregunta, porque quiero que la reina del flow. Deja que quita para los lentes. Por favor, producción. Pero... Yo hablé de la cogera, pero yo no acabo hablando tan en serio. ¿A la cuantas vueltas se acuerda el perro? A la segunda. ¿A la tercera? ¿A la cuantas se acuerda? A la última. Teo, recuélate. Eres una mujer operadora, ¿viste? Por la pregunta más estúpida que puede decirte en el mundo. ¿Quién dijo la frase? Después de esto, iremos para Hobbit. ¡Omega! ¡Romeo! 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 ¡M forwards! ¡Romeo! Ya la verdad, la verdad la verdad. Es fascinante, ésta! hipo, es el Crohn embrace. Es Disculpen, voy a parar acá y seguir, él se pasó, pero él no me conoce aparentemente. ¿Sabes cómo se llama esto? La venganza de la espuma nunca. Él no me toca. ¿Quién es el único niño que vive en un barrio? El chavo. Tú, Trinita, vengaste en esta vuelta. El sabor de la venganza, que bueno. ¿Qué serie de Netflix tenía una persona dirigiendo un acto en el que todos iban a terminar millonarios usando trajes color naranja o rojo? Eran trajes rojos con máscara. Ahora en Mr. New Black. Perdió la casa de papel. Lo debería de matar. La casa de papel. Oye, me pégamelo con mucho gusto, ¿viste? Pero no duro. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Quién es este actor que luego de que su carrera como actor tuviera mucho éxito, decidió abrir sus redes sociales y hacer videos random para YouTube? ¿Un actor? Sí. Will Smith. Jairo Gano. Y yo no sabía que hizo eso. Fue lógica. Pero ya tú tienes que comer un plato mejor día. Es lógica, ¿no? Pero mira, ¿no? Me está apagando el deseo y la intensidad. Ah, esto no fue para vosotros. Vamos a ir aquí a la ventana, ¿sabes? ¿A qué sabe? Por favor. Dos cabezas. Me duele la del que me duele. Me duele joda que le voy a romper la cabeza. ¿Cómo se llama este actor famoso? Que él es muy hermoso y aparente. Tipo, es bellísimo. Que ha hecho videos de pelea. Y tiene un personaje que se llama Kiko. Julio Lora. Es que él dijo bellísimo. ¡No lo pago! Nada, se apagó la cámara y quedamos en el pedazo de... ...que tenés que pegarle un plato. Porque él no adivinó que era Julio Lora. Entonces... ¿Tú sabes cuánta gente es bellísima? Pero Julio Lora es bello. Yo no lo dije porque él dijo que hacía personaje de Kiko. Que conste que esa fuente... Sí. ¿Quién es este Instagram? Es muy famoso. Y está luchando actualmente por Venezuela. Marta, Marta. Pero espérate que termines la pregunta. ¿Por qué tú sabes cuánto está luchando por Venezuela? Miloquilo. Ya usted escuchó que ella dijo, Marco, me va a cagar. Mira, ahí está el... Pons. Acuantarle el león. Claro que no quería que hicieran otra pregunta. Para que yo no perdiera irme con la cara sucia. No, 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 no. ¡Cállese! Por favor. Es la primera vez que yo estoy aquí con tu canal. Por ende. Tú vas a aceptar que ellos vean que tú eres lindita. Eso se acabó. Quítanos de eso. ¿De qué? Oh, no. De que tú. Ya. Mi gente. Perdón. La gente de Winnie CC. Eso fue todo por el video de esta semana. No olviden suscribirse allá abajo. Denle like si les gustó este video. Si no les gustó también denle like el video. Recuerden compartir. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Por aquí abajo les voy a dejar la página de YouTube de mi querido amigo. Porque también es youtuber. Vayan a apoyarlo. Vayan a suscribirse. Y si quieren ver la segunda parte de este video. Tienen que ir al canal de él. Que va a estar allá. En marzo. Tiene que haber una segunda parte de este video. Bye. Pero tengo hambre. Que tú me vas a olvidar la comida. Tú tienes el ritmo que me gusta. Y esa cadera que me encanta. Ese movimiento a mí me asusta. Pero tu sonrisa a mí me mata. Baila bebe. Baila bebe. Me gusta como lo mueve.